Hola, saludos, espero que les guste y canten conmigo. Vengo triste y derrotado, vengo triste el corazón, fracasé en cada intento de amor, la verdad no te pude olvidar, solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname, olvídalo. Todo acabado entre tú y yo, desde la noche en que dijiste adiós, te empecé a olvidar. Olvídalo, ahora yo soy quien dice adiós, mira las cosas tal y como son, no me hagas más hablar. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Olvídalo, yo cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo, yo te prometo pero por favor, ahora comprende tú mi situación, por Dios no llores más. Perdóname, perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir. Pero perdóname, perdóname, perdóname. Olvídalo, perdóname. Por favor, perdóname, 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 perdóname. Gracias por ver el video